¡Ey! ¿Qué? A ver, a ver, joder, ¿dónde está? Joder, empieza... ¿Febrero? Hasta febrero no empieza la Copa Bueno, pues no he dicho nada de la Copa, ¿vale? Comenzamos el episodio con un partido contra el Ajax, ¿vale? ¿Qué partido vamos a ver hoy? Pues tenemos doble enfrentamiento contra el Ajax Podríamos ver este primer contra el Ajax, ¿eh? Podríamos ver este primer partido contra el Ajax Porque al final es uno de los rivales ahí de la Champions y tal Puede ser uno de los partidos interesantes sin duda de este episodio Así que sin más, vamos a por él Pues este es el once para el partido, ¿vale? No hemos hecho muchos cambios Dani Alves, Hebra, Arthur y Vinicius Y hay que cambiar de capitán Vamos a poner, por ejemplo, a Dybala Vamos a poner a Dybala como capitán 89 de espíritus en espíritu bastante fuerte Y sin más, vamos a por este partido Johan Cruyff Arena jugamos en el estadio del Ajax Que sí, parece que es oficial Bueno... Bueno, el nombre es oficial No, creo que el estadio no lo vea No, creo que el estadio no lo vea Vamos a por el Ajax ¡Ojo, Renska con Messi y Messi para Vinicius! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero qué gol es ese! ¡Pero qué gol es ese, Vinicius! ¿A qué juegas? Vinicius, ¿a qué juegas? Es la pregunta Vamos a ver la jugada repetida Alves que pone ahí un pase Que no era malo, pero Dybala no se lo ha esperado Despeja El balón que le cae a Goretzka Al Goretzka de primeras para Messi Messi que pone el balón para Vinicius Y Vinicius para adentro Para adentro, Vinicius La verdad es que yo podría haber tirado dos primeras Pero bueno, da igual Es que perfecto el gol, tío Ahí Goretzka tocando de la con Messi De primeras en pase por arriba Impresionante ¡Ojo de Ibala con Messi y Messi con Neymar! Neymar fuera, madre mía Y la jugada entre los tres dentro del área Ojo porque es Messi Messi que entra adentro del área Y Messi que, madre mía Ajustadísima Marca El segundo gol Vamos al descanso con 0-2 Dos tiros a muerte y dos goles La verdad es que no No podemos pedir más Ni tampoco menos realmente Porque han sido dos ocasiones claras Y nada Vamos a por más goles en la segunda ¡Adiós! ¡Adiós! Joder, qué goles metemos, ¿no? ¡Qué goles metemos, ¿no? Ahí el córner Alves pejado La ha cogido Alves Alves que ha puesto el pase ahí Dentro del área Pensaba que no le iba a coger nadie Y sí Neymar de tacón para Messi Y Messi para adentro Impresionante el gol ¡Ojo de Ibala para Messi! Dentro del área Y Messi Que vuelve a marcar Hat-trick de Leo Messi Otro partido delantero Otro Otra exhibición de Messi Hat-trick Y asistencia 0-4 Ojo que es Ibala Dentro del área ¿Ha pitado falta de Ibala? No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Ha pitado falta de Ibala? Como mucho Puedes pitar penalti ¿Qué le hace? ¿Ha sido penalti? ¿Ha sido penalti? Pero el árbitro ¿Ha sido la falta de Ibala? ¡Falta Y amarillo de Ibala! ¿Quién ha sacado la falta de Ibala por tirarse? Mira O le ha sacado esa tarjeta Por tirarse O yo ya no entiendo nada O se le ha sacado por tirarse O yo no sé qué le pasa al árbitro O no sé qué le pasa a este juego En serio Ahí Es que tampoco Tampoco considero que se haya tirado Es que considero que se podría haber pitado O Melan tiene esa jugada Ni idea Otro partido de Messi como delantero Y otra exhibición ¿Vale? Vamos a quedarnos con eso Hat-trick Y asistencia de Leo Messi Jugando como delantero De hecho ha empezado el partido como media punta Porque se me había olvidado ponerlo de delantero Y por eso estaba más atrasado Y ha dado la asistencia del primero con la Vinicius Después ha jugado delantero Y ha tenido un 3 Y ha marcado un 3 Este hecho dorado Ahí con el potencial a tope 74 ¿Vale? Correcto Y el siguiente partido Que es contra el Atleti Club ¿Vale? Pues Si no hay nada más Goretzka Trabajador 2 Y seguimos ahí sumando Vale, para el presupuesto Pues vamos a hacer el equipo para este partido Bueno Entra Touré Entra Xavi Hernández Que creo que son los dos únicos cambios para este partido Contra el Atleti Vamos a saltar Y vamos a ganar Si, ahí está 0-3 Vale, bien Correcto Nueva victoria 7 victorias en 7 partidos El Madrid A 6 puntos ¿Vale? Acaba de empezar esto Bien Vale, bien Estamos haciendo una buena liga Como siempre realmente Telestegen Está desatando potencial No me jodas ¿Qué es esto? Entiendo que te desate potencial Un jugador joven Pero Telestegen Hostias, esto puede ser una locura Se puede adelantar en 91 92 y media Fácil Pedro León Sube durante la cesión Javi Guerra Ahora sube 71 Vale, Pedro León Está desatando potencial Y ese mensaje ahí Si yo no estoy perdiendo la cabeza Ponía que Telestegen Ha empezado a subir y tal Telestegen ha estado realizando muy buenas actuaciones Jugar con más regularidad Podría ser fundamental Para permitirle destapar todo su potencial Madre mía Pues Pues ya sabemos Hostia, no me esperaba yo esto Pero para nada Bueno, Alex y Granel No sé quién eres Pero voy a negociarte Y vamos a cambiarte Bueno, esto lo podemos dejar de 6 meses Y le vamos a subir aquí bastante la cuota de traspaso De momento De momento ahí está bien Pero Quién sabe Si podrá subir Y aquí tenemos algo Y no creo que acepten seguir Renegociando Vale Hemos llegado a un acuerdo Para la cesión de Iraizoz Y para la cesión de Sergio Álvarez Vale Pues cedemos a Iraizoz Y cedemos a Sergio Álvarez Vale ¿Quién va a ser nuestro portero Ahora que salgan estos dos jugadores cedidos? Pues nuestro portero va a ser el Hadari El Hadari Que era un jugador Que en principio estaba ahí Para salir y tal Pues ahora se va a quedar Lo voy a dejar ahí cedible Pero bueno No tiene pinta de que lo vayamos a ceder ahora Vale, a ver Se ha añadido una opción de compra Al acuerdo de cesión Vale Vamos a dejar de negociar aquí Con Javi Guerra Y vamos a ver ¿Podemos aumentar esto? 72% aumentar eso Puff Puff También os digo La opción de compra está ahí Pero Vale Aumentar la cuota de traspaso No es una posibilidad Y Casi que no es una posibilidad Aumentar la cuota de traspaso tampoco La cuota de traspaso de la compra Vamos a aceptar esto Vamos a aceptar esto Vale La cosa es que la cuota La cláusula de compra Vale Que tiene incluida la cesión No obliga No obliga a este equipo No obliga al Giver Champu A A aceptar al jugador No es una cláusula de compra obligatoria Y eso es algo que debería incluir A mi parecer En próximos PES Y en FIFA En FIFA también 93% Spiritus Sigue Ter Stegen Por supuesto Entran Leinglet y Stones En defensa Bruno Granero Vinicius Y Malcom Vale Son todos los cambios para este partido Contra Villarreal Vamos allá A por otra victoria 2 a 0 Ganamos al Villarreal Sumamos 8 de 8 Bien Bien Seguimos bien Y Ter Stegen Va a seguir subiendo Ter Stegen ahí está 91 Dime que subes Techo dorado Pedro León Techo dorado A 75 Hombre Techo dorado Parecía malo Pero al final Se ha puesto ahora Con el potencial y tal Y está ya en 75 Ojo este texto dorado Que igual Acaba siendo interesante Hay oferta por Javi Oferta por Javi Guerra He visto Joder Por Javi Fuego Me había rayado muchísimo Porque ya había aceptado Javi Guerra antes Y claro Me he rayado muchísimo Vale Ya está Hemos aceptado eso por Bueno Hemos negociado eso por Javi Fuego Y creo que no hay nada más que ver Ah bueno Por Granero También cerrado No, no hay nada que ver No hay nada que ver Hay varios jugadores que salen Sale Granero Sale Iraizod Sale Sergio Álvarez Sale Javi Guerra Y puede salir Javi Fuego Son bastantes los jugadores Que van a salir cedidos En este mercado de invierno Cosa que no viene bien Porque ahora mismo Teníamos la plantilla muy llena Y estos jugadores Realmente no estaban jugando Esta convocatoria No sé cuál es Pero es una de las tres seguidas ¿Verdad? Sí Es una de las tres seguidas No le vamos a hacer ni caso Ya sabéis que en estas tres convocatorias Seguidas no cambiamos nada O intento no cambiar nada Porque Es que al final es eso Son muy seguidas Es complicado que haya muchos cambios ¿No? Y al final pierdes mucho tiempo Mirando Si hay jugadores que han Bajado O que han subido O lo que sea Vale Quirrecha y Jorge Molina Estaba pensando Digo ¿Qué es esto? Vale Estos dos estarán en el filial Supongo Sí Efectivamente Están en el filial los dos Aquí tenemos a Alex Granel Vale Con Alex Granel Se está negociando Con Jorge Molina Hay que negociar Vale Con Jorge Molina Hay que negociar Vamos a poner 85% Y por último Con Aguirreche También hay que negociar 85% Y ahí va Bueno Negociamos con esos tres De momento No sé cuánto espacio tenemos Tenemos ahora mismo Ocupados 38 El límite es 40 Tenemos espacio para subir A dos jugadores De momento no vamos a subir A nadie Pero bueno Puede ser que en el mercado De invierno Subamos a alguno También hay que ir vendiendo Hay que ir vendiendo Ya jugadores Sí que es verdad Que tenemos Jugadores jóvenes buenos Y tal Pero hay que ir pensando En vender Guaita Susaeta Novedades con Granel Vamos a verlo todo Guaita y Susaeta También en el filial Estos dos No entiendo Guaita aquí está Guaita Y el otro también Estará por aquí 85% tío Lo vamos a dejar en 85% Con todos Granel Que hay novedades 87% ahora Vale Y el otro era Susaeta Susaeta también Un mítico Nos han salido Muchos jugadores míticos De la liga española Aquí en el filial Mola Mola dentro de Dentro de lo que cabe Dentro de que es un poco pesado Tener a tantos jugadores Tantísimos jugadores Tenemos partido contra Sevilla Vamos a ello Ahí veis el 11 Con Iraizov Si he puesto a Iraizov No he puesto a Ter Stegen A pesar de que Ter Stegen Está desatando potencial Porque está un poco cansado E Iraizov está en azul Y parpadeando Eso es Lo máximo Así que vamos a darle Un partido de descanso A Ter Stegen Que también le viene bien Estaba un poco cansado Y a partir de aquí Pues ya Ter Stegen Va a jugar todo seguido Y va a seguir aquí Desatando potencial A tope Vale Aquí tenemos equipo del mes Con Mbappé Con Neymar Y con Kimmich Tres jugadores en nuestro equipo Vale Bueno es que veis aquí Ter Stegen sigue subiendo Aunque no haya jugado De titular Bueno de hecho No habrá jugado Ni de suplente No creo que hayan hecho Un cambio para sacarlo Vergara sube Vergara está cedido Creo Pedro León sube también Madre mía Todos aquí subiendo Vergara 79 Alves 81 Y el Hadari 77 Vale Es bueno que el Hadari suba Porque al final Ahora se va a quedar Del tercer portero Si que es verdad Que el tercer portero No tiene demasiada importancia Pero si hay una lesión O algo Está ahí Si que es verdad Que aquí En el PIS Es que hay poquísimas lesiones Es que hay muy muy pocas lesiones En el PIS La verdad Es algo que me sorprende Bastante ¿Con quién hay novedades? ¿Con quién hay novedades? Errerín Y hago Errerín Otro jugador de los que Puedes subir Ah que estoy negociando con 5 Y no puedo negociar Ah maravilloso Tiene mucho sentido Tiene muchísimo sentido Es mentira Es mentira Vale Cada parte ha ofrecido Nuevas condiciones El periodo de cesión Es de 6 meses ¿Cómo? Que no quieren pagar No quieren pagar No quieren pagar Nos lo vamos a jugar Aquí al 84% Por Javi Fuego No quieren pagar tanto Por lo que veo Bueno Vamos a negociarlo Y a ver en que acaba eso Nuevo partido De Champions Contra el Ajax Una promesa virgente Vamos a ver Vamos a ver Konami Una promesa virgente Un jugador de 30 años La verdad es que No sé por qué Está desatando potencial A estas alturas del C Y que ahora me vengan Con el mensaje Una promesa virgente Que se está hirviendo de mí ¿O qué? Muchas rotaciones Vale 87 de espíritu Como veis Entra Rodrigo Cuaresma Xavi Touré Hebra Stones Alves Muchísimas rotaciones Vale para este partido Contra el Ajax Considero que es un partido Que podemos ganar Con tantas rotaciones Y si está La victoria Por un gol a cero Vale Sumamos 4 de 4 Sumamos 4 de 4 Y estamos ya clasificados Para octavos Vale Estamos clasificados Para octavos Y con una victoria más Que podría ser una victoria Contra el Kassim Pasa Estaremos clasificados Como primeros Cobertura Aumentado 99 Eh No me he estado fijando En los atributos Que estaba subiendo Tereshegan Pero nos vamos a fijar ahora Ha subido cobertura 99 Vale Que me parece correcto No sé cuánto tendría Pero joder 99 No puede tener más Pasa bombeado Ha subido a 79 Que al final bueno Sí Sí está bien Porque al final Tereshegan es un jugador Que juega con los pies Y da pases en largo Muchas veces Pases en corto también Y después potencia De tiros a 36 Sube cabeza Y sube velocidad ¿Por qué? No lo sé Sube Vergara también Sube Checho Dorado Y Tereshegan 91 Pues ahí está Había porteros Creo con más media Que Tereshegan Pero bueno Teníamos a Tereshegan Aquí en plantilla ¿A vosotros os gustaba Tereshegan? A mí me gustaba Tereshegan Y al final Mirad dónde está Tereshegan No 91 de media Acaba de subir El Madrid me ofrece el cargo ¿Nos vamos al Madrid o qué? No Bueno No en el mercado de invierno En verano no digo nada En verano no digo nada Pero ahora en el mercado de invierno No me voy a ir al Madrid Ahora no No Ahora no No Ahora no Vamos a dejar de mirar eso Porque Estoy viendo que lo voy a aceptar Eh Guaita Guaita vamos a negociar por ti A ver que te cuentas Podemos dejarte en un 87% Me parece correcto Podríamos ordenar esto por valoración Vale Aquí tenemos a César Navas 75 de media César Navas No está nada mal Susaeta ¿Qué hacemos contigo? 87% Vamos al lío Errerín ¿Puedo ya negociar? Sí Antes no podía Vale Errerín 85% Ahí está Raúl García Vale Raúl García creo que es otro de los que acaba de recibir oferta Vale 85% Te dejamos ahí Guaita Vale Guaita está negociando ya Coque Coque Y creo que con esto ya serían 5 jugadores ¿No? Efectivamente con esto ya son 5 jugadores No podría negociar ahora por ejemplo con Jorge Molina Vale Lo que podemos hacer es ir dejando preparadas las sesiones Y bueno ya veremos en el mercado de invierno ¿No? Como hicimos la pasada temporada básicamente Sin más Partido contra el Betis ¿Quién es ese jugador ahí que tiene 71 de media sin foto y sin nadar? Muy bueno no tiene que ser El equipo está motivadísimo para jugar contra el Betis Mirad cómo está esto Muchos en azul Otros tantos en verde Y veis ahí las rotaciones Entra Stones Lenglet lo he puesto de lateral Aunque realmente su posición es central Entra Arthur Entra Javi Guerra 97 de espíritu de equipo Casi nada Y partido contra el Betis Vamos a reventar al Betis Ah pues no Pues no reventamos al Betis Bueno ganamos el partido ¿Vale? Pero Pero no hemos reventado No hemos reventado Tío que Es algo que mola ¿No? Ter Stegen Sigue mejorando espectacularmente Despejar 98 Pase raso 75 Sube resistencia Sube velocidad Cazorla por aquí 87 de pase raso 87 de control del cuerpo Madre mía eh Madre mía Cazorla Ni tan mal Virgara 90 de recuperación de balón Pero bueno Pero que locura es esta ¿No? Techo dorado ahí subiendo también Pedro León Pero cuántos jugadores tenemos aquí Desaltando potencial Menuda locura Madre mía chaval Y tenemos a Iraizov Que no está desaltando potencial Pero que sube de media Menuda locura chaval Arthur Que dice ahí el marcador A Stavis le caen los goles en los bolsillos Eso dice la gente de él Estos días Los aficionados le llaman Pixi Pixi ¿Qué mierda de nombre es? ¿Qué mierda apodo es Pixi? ¿A quién llaman Pixi? Oferta por Jesús Gámez Oferta por Borja Valero Y rotas con Javi Fuego Habíamos dejado lo de Javi Fuego Un 84% Que se rompan un 84% No es algo que me guste demasiado A ver mi equipo ¿Qué hacemos? ¿Qué hay en mi equipo? A ver Tenemos Granero nada Javi Fuego Se han roto Pues nada Pues se han roto No puedo hacer nada Si se han roto Y aquí Tenemos a Borja Valero Vale Borja Valero aquí Vamos a negociarlo Ah vale Que estoy negociando con 5 Pues Habrá que esperar Tenemos partidos contra Rusia Tenemos partidos con la selección Podríamos dejarlo por aquí el episodio Quizá el episodio queda demasiado corto Pero bueno Tenemos partidos con la selección No vamos a Si sigo el episodio E intento hacer la duración normal Que son 2 minutos más No vamos a llegar al partido de Valladolid Entonces Vamos a dejarlo aquí Haré fuera de cámaras Estos partidos con la selección Que yo siempre los uso Para ir subiendo el espíritu De cara a las competiciones importantes Que de hecho 2023 Me estoy viendo aquí al final A ver si hay algo Aquí son los amistosos de abril Que deberían ser los amistosos de marzo Y aquí tenemos amistosos en junio Pero que haya amistosos en junio No quiere decir que no haya competición Puede que ser que haya alguna competición No lo sé Pero bueno Siempre he utilizado estos partidos Para ir subiendo el espíritu de la selección Y como no vamos a llegar Al siguiente partido de liga con el Barça Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Vale Sabéis que si es así Podéis dejar un like y nos vemos En la próxima cracks Adiós